Soy de la raza de bronze Soy poeta y campesín Por mis venas corre sangre, sangre noble, sangre de híl ¡Hierro, chapaco! ¡Miren! ¡Se va! ¡Se hace juez! ¡Se hace juez! ¡Se hace juez! ¡Se hace juez! ¡Ah, me venía purísima! ¡Y se te ha perdido! ¡Y el corazón! 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 ¡Ah, me venía purísima! ¡Ah, me venía purísima! ¡Es la esencia de A zurza! ¡Se llama Chilipo! ¡Áyanza! ¡John! ¡Japan! ¡Sus exactamente! ¡Sí! ¡Ay el corazón! ¡Sab apple! ¡Gracias! 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 Música 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 Pueden checar la repetición los días sábados Ahí estamos, se llama Sangre Jaripera A ver que tenemos acá, tantito nomás ¡Vamos! ¡Vamos! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señora! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!